Medio desnudo, al momento me toló, pongo al vaso, solo justo, pongo de tu camión. Y no estoy por la labor de darte cancha, no me he convertido en tu admirador. Y no estoy por la labor de ver mi cara, junto a todos tus trofeos en sangre. Y no estoy por la labor de darte cancha. Y no estoy por la labor de darte cancha, no estoy por la labor de darte cancha. Y si no, la pregunta es que si no, pues a Capela. Hola. Eso suena aquí, poco pero no. Pues poco. Si no, Capela. Me parto. Me parto. ¿Es que te parto? Sí, se suena. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Medio desnudo, argumentame tu dolor. Pongo al vaso solo lo justo para volverte loca de amor. Y no estoy por la labor de darte cancha, no me he convertido en tu admirador. Y no estoy por la labor de ver mi cara entre todos tus trofeos del salón. He pasado de puntillas por tu cama. He atacado en falso a tu corazón. He perdido que venderte hoy mi alma para hacerme un hueco en tu habitación. Oh, vuelve a dejarme hoy medio desnudo. Y no estoy por la labor de darte cancha. Hoy me he convertido en tu admirador. Y no estoy por la labor de ver mi cara. Entre todos tus trofeos del salón. Entre todos tus trofeos del salón. Entre todos tus trofeos del salón.